Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Les hablo Omar Cabrera y esta es su Palabra Semanal. Antes de compartir la palabra, quiero invitarlo el 25 de mayo. Vamos a estar exaltando el nombre de Jesús. Vamos a estar clamando al Señor para que Dios traiga redención a Argentina. Que Dios bendiga a Argentina. Le espero, no se la pierda. La palabra de Dios habla de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y al recibir salvación no lo hacemos por nuestros méritos. Por lo que nosotros hayamos hecho, lo hacemos gracias a la obra maravillosa y completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo declara en Efesios capítulo 2, porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios me provee la gracia para ser salvo. Dios me da el perdón para ser salvo. Dios me da la fe para ser salvo. Todo es un regalo divino. Lo único que yo tengo que hacer es aceptar la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario y recibir ese perdón para mi alma, esa restauración de mi comunión con Dios. Para eso fui creado, para vivir en comunión con Él. Cuando el hombre pecó, esa comunión con Dios se rompió. El hombre fue desterrado del lugar que Dios había creado para tener comunión con Él y visitarlo todas las tardes. No había nada que el hombre pudiese hacer para salvarse de sus pecados. La única manera de poder salvarnos de nuestros pecados era derramando la sangre inocente del Cordero sin manchas de Jesucristo, que fue consagrado para mi salvación y para mi redención y para la suya desde antes de la fundación del mundo. Si vamos a Romanos capítulo 4, allí la palabra de Dios nos da el ejemplo de Abraham. Fíjese que Abraham dice la palabra que él creyó y le fue contado por justicia. Es creer en Dios, es aceptar su regalo, es aceptar esa salvación que él me pagó a través de derramar hasta la última gota de su sangre en esa cruz del Calvario. El que trabaja lo cuenta como salario, dice Pablo aquí en Romanos 4. Pero el que no trabaja sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Qué enfático que es Pablo al decir que no es por obras que soy salvo. Algunos me dicen, pastor, yo nunca maté, yo nunca le hice mal a nadie, nunca mentí. Y ya ahí están mintiendo de vuelta, ¿no? Ellos creen que se justifican por lo que han hecho o por lo que dejaron de hacer. Algunos hasta dicen, bueno, tantas obras buenas hice, me puedo dar esta libertad. No es por obras, es por fe en Jesucristo. Es aceptando la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario que yo puedo recibir salvación. Sigue Pablo diciendo, por eso es que declara Dios, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecados. El proverbio dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que hoy puedas alcanzar misericordia de parte de Dios. Que hoy puedas sentir que el Señor cubre tus pecados con su sangre, los lava, los limpia. Que hoy puedas decirle al Señor, Señor, yo me arrepiento de todo lo malo que hice. Te pido perdón por mis actitudes, por mis rebeliones. Te pido perdón por mis pecados. Renuncio al pecado, al mal. Renuncio a la hechicería, a la brujería. Y hoy abro de par en par las puertas de mi corazón para que entres en él y hagas de mí una nueva criatura. Te consagro mi corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.